Música Queridos hermanos y hermanas, que tengan todos una feliz Pascua de Resurrección. Celebramos hoy día el momento en que el Señor Jesús vuelve a la vida, anunciándonos también nuestra propia Resurrección. Después del tiempo oscuro y difícil del trido pascual y sobre todo de la pasión del Señor, Jesús está vivo, vive con nosotros y permanece con nosotros. Y en el Evangelio de esta misa de Resurrección se nos dice, tomado de San Juan, el primer día de la semana María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro y vio la loza quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien tanto quería Jesús y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo, camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro y se adelantó y llegó primero al sepulcro. Y asomándose, vio la venda en el suelo, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y el sudario con el que había cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces también entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Pues hasta entonces no había entendido la Escritura, que él había de resucitar de entre los muertos. Es el mismo San Juan que relata este acontecimiento de su vida, que da cuenta de este momento de la vida del Señor. Este momento radiante y luminoso de la vida de Cristo, que ilumina también nuestra propia vida. Hoy día mismo, antes de grabar este pequeño mensaje, diversas personas me han llamado, uno en el sur, otro aquí en San Bernardo, personas que están contagiadas. Nuestro hospital también con muchas personas con COVID. Y las autoridades dicen que este periodo puede durar todavía un poco más. Quizá deberíamos pensar, ¿qué significa esto para nosotros? ¿Qué significa que el Señor, en medio de esta realidad de un tiempo luminoso que todavía vivimos, nos haga pasar por esta oscuridad? La oscuridad de un mundo, de una nación, la oscuridad de un país que ve fallecer a miles de sus conciudadanos, que trata de salir. La oscuridad de personas que algunas veces no quieren entender las normas de salud que hay que usar para nuestra convivencia en este tiempo. Es la oscuridad, queridos hermanos, que precede algo grande. Es la oscuridad que precedía también, que venía después de la pasión del Señor. Jesús, ayer lo hemos visto y quizá hemos recorrido en las películas de Semana Santa, algunas especialmente fuertes, nos muestran la pasión del Señor. Pero al final viene la resurrección, como Él la había anunciado. Es decir, al final viene la esperanza de saber que de todas las dificultades que tenemos, ninguna escapa a nuestro Padre del Cielo. Ninguna de ellas está ajena al plan de Dios sobre todos nosotros. Ninguna de ellas es una casualidad que se dio en la historia y que esa casualidad implicó la partida de muchas personas. No, son los caminos de la providencia habitual de Dios con el hombre, como ha pasado en otros momentos de la historia, de la historia universal y de la historia de nuestra patria. Oscuridades que preceden, anteceden a la luz que viene después. En este tiempo de resurrección, cada uno tiene que pensar en cómo está vivada esa esperanza en nuestro corazón. Si verdaderamente vivimos cara al Señor y observamos los acontecimientos como que Él es el Señor de la historia. O algunas veces vamos también en una oscuridad sin salida. Como se ha dicho de una u otra manera, no estamos en un callejón, en un hoyo, en la montaña sin salida. Estamos en un túnel que al final se ve la luz y es la luz de Cristo y es la luz de volver a la normalidad. Volveremos. Pero estos acontecimientos religiosos que hoy día ocurren entre nosotros, que celebramos la resurrección de Cristo, tienen que hacer también volver a todos nosotros el deseo de poner a Cristo y de poner a Dios en el medio de nuestra vida como historia personal, familiar o como nuestra historia nacional. Parte de los acontecimientos que vivimos no los entendemos, muchas personas no lo entienden porque no conocen a aquel ni aman a aquel que rige la historia humana. No es que seamos conformistas, es que efectivamente somos criaturas. Hay alguien que está encima de nosotros, hay alguien que es nuestro Padre, que nos guía, que nos tiende la mano cuando hay que levantarse después de una caída, de un momento difícil, de un momento de oscuridad. Vamos a pedir en este día, Domingo Resurrección, alegrarnos porque el Señor resucita y nos anuncia a todos nosotros la vida gloriosa con Cristo en la vida eterna. Sí, es cierto, hay muchos que han muerto y nosotros también moriremos, pero también es cierto que todos resucitaremos con Cristo si tenemos fe. Que el Señor, queridos hermanos, nos haga ir caminando en estos momentos oscuros de manos de la Virgen María, nuestra Madre. Todo hijo cuando está perdido, cuando está en momentos difíciles, se toma de su Madre. Todo niño pequeño cuando no sabe qué hacer, busca a su Madre y, aferrada a ella, sale adelante de sus dificultades. Nosotros igual, en este Día de Resurrección, busquemos a María. Ella estaba al pie de la cruz y estará también después a los pies del Señor resucitado. Pidámosle al Señor que acreciente nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor. Y si alguna vez sientes en estos días, en estos momentos que estamos viviendo, el decaimiento, la dificultad, el pesimismo propio de una situación verdaderamente difícil, miremos al cielo, ese cielo azul que nos evoca la figura del Padre Celestial, de nuestro Padre del Cielo, que siempre nos cuida, nos guía y que nunca permitiría algo para hacerle mal a ninguno de nosotros, sus hijos. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes, bendiga a su familia. Feliz Pascua de Resurrección a cada uno de ustedes. ¡Gracias!